Bienvenidos al ABC del Mundo Animal. Especial Quiz. Antiguamente, no se permitía que los LASAAPSO salieran del país, por lo que se podían obtener únicamente como un regalo proveniente de él. Presidente. Dalai Lama. Rey. Dueño del perro. B. Dalai Lama. Aunque a menudo se regalaban, los LASAAPSO casi nunca se vendían. Y no se permitía que salieran del país, pudiendo obtenerlos, únicamente como un regalo proveniente del Dalai Lama. Los gorgojos de la familia Brentidae son principalmente xilófagos. Esto quiere decir que su dieta se basa en madera. Granos. Otros insectos. Frutos secos. A. Madera. Brentidae es una familia de escarabajos cosmopolita. Es decir, que se extienden por todo o casi todo el mundo. Son principalmente xilófagos, lo que significa que su dieta se basa en madera. Son también conocidos como gorgojos de hocico recto. A medida que envejecen, los gatos de raza Nebelung son propensos a la sordera, la obesidad, la ceguera, la pérdida de olfato. B. La obesidad. B. Han mostrado una propensión a la obesidad a medida que envejecen, por lo que será importante hacer un seguimiento de su ingesta de calorías y ser juiciosos con las golosinas. El esmalte exterior de los incisivos del castor es de color naranja por su dieta, su falta de higiene bucal, su desgaste al roer madera, la presencia de compuestos de hierro. B. Los castores tienen cráneos masivos, adaptados para resistir las fuerzas generadas por sus poderosos músculos masticadores. B. Sus cuatro incisivos en forma de cincel crecen continuamente. B. El esmalte exterior de los incisivos es muy grueso y de color naranja, debido a la presencia de compuestos de hierro. B. La mordida del dogo argentino se caracteriza por ser C. En pinza. Abierta. En tijera. Cruzada. C. En tijera. C. En tijera. Los huesos de la mandíbula están bien desarrollados, son fuertes y encajan entre sí correctamente. C. La mordida se caracteriza por ser en tijera y el poder de la misma proviene de la angulación de la mandíbula inferior. B. La especie de anémona, gonactinia prolifera, es muy inusual porque puede bailar, cambiar de color, caminar, gritar. B. Las anémonas de mar tienden a permanecer en el mismo lugar durante semanas o meses. Sin embargo, pueden moverse, pudiendo arrastrarse sobre sus bases. C. Pero el movimiento es tan lento que es casi imperceptible a simple vista. Gonactinia prolifera es inusual porque puede caminar y nadar. Camina dando una serie de pasos cortos y en bucle, como una oruga, uniendo sus tentáculos al sustrato y acercando su base. La natación se realiza mediante movimientos rápidos de los tentáculos que golpean sincrónicamente como golpes de remo. B. ¿En qué país apareció por primera vez un gato somalí? B. Somalia B. Francia B. China B. Estados Unidos D. Estados Unidos El primer abicinio de pelo largo conocido, llamado Ravichufa of Selen, apareció en Estados Unidos en 1953. Fue una estadounidense llamada Evelyn Mech, quien le dio su nombre a la raza somalí. ¿Cuántas especies de monarcas colilargos, también conocidos como papamoscas del paraíso, existen? 5 17 23 9 El género terpsipón contiene 17 especies. ¿A qué grupo de razas de perros pertenecen los Kisshound? Retrievers Retrievers Dobos Speeds Terriers Primo cercano de los amoyedos, los Chau Chau y los Pomerania, el Kisshound es de constitución robusta y tiene una apariencia típica de Speeds. Como la mayoría de los perros tipo Speeds, el Kisshound tiene una doble capa densa, con una gruesa gorguera alrededor del cuello. ¿Qué otras dos ranas mantenidas en cautiverio muerden, además de la rana toroafricana? Rana Goliath y Sapo de Caña Rana Pacman y Rana Goliath Rana Bayet y Rana Pacman Sapo de Caña y Rana Bayet Es una de las tres especies de ranas mantenidas regularmente en cautiverio, que tienen dientes afilados y muerden intencionalmente a los humanos cuando son provocadas o manipuladas. Los otros dos son las ranas Pacman y las ranas de Bayet ¿Cuántas preguntas has podido contestar correctamente? Si han sido entre 9 y 10 Se nota que has estado viendo nuestros videos y eres un ABC Lover Si han sido entre 7 y 8 No dejas de ser un ABC Lover, pero aún no debes haber activado la campanita de notificaciones Si han sido entre 5 y 6 Esperamos tenerte más seguido por el canal y recuerda que dejamos etiquetas en cada pregunta para que puedas ir a cada uno de los videos para aprender mucho acerca de estos asombrosos animales Por último, si no has llegado a 5 respuestas correctas No te preocupes, habrá muchos más quiz emocionantes y divertidos Mira futuros videos, suscríbete y de seguro obtendrás un puntaje perfecto en el próximo juego Te invitamos a comentar tu puntaje y contarnos si te has divertido No olvides desafiar a tus amigos y familia